Miren, voy a hacer unas panquecas. Aquí están, la mezcla ya preparada con leche. Este es el ingrediente principal, la cajita esa. Así vienen, así quedan, y así se hace, en el sartén. Así, de esta manera. Lo pones a fuego lento, y lo vas haciendo lentamente, para que después te queden así. Así de ricas, te pueden quedar deliciosas, son ricas para desayuno, mi niño le fascina. Aquí los dejo con este rico desayuno de panqueques. Entonces, por favor, déjenme su like, y buen provecho para todos los que vayan a comer ahora. Pues, disfrútenlo.